Saludos a todos. Hoy seguimos con la serie de Versus, a la cual le estamos actualizando la lista para que los suscriptores más activos tengan sus Versus primero y para que todo esté mejor ordenado y lo tenga todo más claro, que ahora mismo es un caos. Aunque eso todavía está en construcción, pero para ir sacando algunos vídeos sí me da porque los principales puestos ya están ordenados. Los Versus se piden en el vídeo llamado Pide tu Versus, no en este vídeo. Dejo el link en la descripción, la tarjeta y al final del vídeo. Pero debo advertir que ya hay muchísimos y que la cosa irá muy lenta. En el vídeo de hoy trataremos 9 Versus, aunque uno de ellos es repetido, así que lo pasaremos muy por encima. Cuatro son del Rey Fantasma Polémico, que me pidió miles y vamos a ir avanzando poco a poco en esta lista. A veces le pondremos uno, a veces cinco, dependiendo de cuántos Versus haya pedido el otro o los otros usuarios que compartan vídeo con él. Y los otros cuatro más el repetido serán del suscriptor Manuel Rojas. Los Versus de hoy serán Super Omega Shenron vs Goku Blue de Fukatsu 1F, Yamcha vs Chaos, Nappa vs Guldo, los tres lobos del universo 9 vs Cell Super Perfecto, Ribrian vs Magikayo, el dragón de 6 estrellas vs el dragón de 5 estrellas, Cocote vs Zanguía y Kakunsa vs Evil Buu. Comenzamos. Antes que nada, estos dos usuarios han pedido cada uno un Versus que no voy a contestar aquí. Uno es Hit vs Aniraza y el otro es Hit vs Kefla vs Aniraza. El motivo es que uno de los siguientes vídeos del canal tratará a fondo este tema, añadiendo a otros personajes de esa escala en la ecuación. Así que con ese análisis completo en camino, no tiene sentido responder a esos Versus aquí. El Versus repetido por parte de Manuel Rojas es Broly de Dragon Ball Z vs Cell. Ya di una respuesta a esto en el Versus 27 y dejaré el link a este en la descripción. Pero en resumen, tras un combate muy épico, Cell sería el ganador gracias a ser más complejo, regeneraciones, técnicas, inteligencia y demás. Aunque le costaría horrores. Para más detalles, link al Versus 27. Ahora sí, vamos con los Versus de hoy, empezando por los 4 del rey fantasma polémico. Super Omega Shenron vs Goku Blue Fukatsu noete. Este tipo de Versus siempre son polémicos, por algo lo ha propuesto el rey polémico. No hay medidas demasiado fiables para comparar de forma milimétrica GT vs Super, y menos si de cada uno vamos poniendo una saga diferente cada vez. Por lo tanto, el que esté en contra de este resultado y esté muy seguro de que el suyo es el bueno, espero que por lo menos venga con la fórmula definitiva bajo el brazo. Por mi parte, diré que, como siempre hemos dicho, hay motivos para comparar en una escala similar, miles de unidades arriba y miles de unidades abajo, al Goku Super Saiyan 4 de la saga de Beidi con el Goku Super Saiyan God de la Batalla de los Dioses. Fueron comparados con niveles superiores a Vegito Super Saiyan, pero sin tirar cohetes tampoco. Recordemos que como transformación, el God es un salto mucho mayor, pero de base el Goku GT venía muchísimo más fuerte. Entonces, el Blue de Fukatsu no F todavía es algo nuevo, no ha tenido los combates relevantes y los entrenamientos que tendrá después. Es cincuenta veces más que un God de la Batalla de los Dioses, o un poco más en el caso de que el entrenamiento con Whis fuese bastante eficiente. Y por otro lado, el Goku Super Saiyan 4 del final de GT ya ha tenido dos sagas para mejorar e incluso tenemos al Ultra Full Power Saiyan 4, por lo que ese Goku ya tendría bastantes herramientas para no quedarse rezagado con respecto a lo que haya podido mejorar Goku con el Blue en una sola saga. Todo esto siempre en términos generales y abstractos, sin decir cuánta diferencia hay. Solo digo que no puede ser abismal. Entonces el que sí que está claro que está bastante por encima de Goku GT en este punto es Super Omega Shenron, y por lo tanto ya hablamos de una escala superior. Así que en este duelo ganaría el dragón de GT. Un Goku Blue más entrenado en sagas posteriores ya sería otra historia, pero si es el primer Blue que sale, todavía le queda. Yamcha versus Chaos. Creo que siempre se mostró a Chaos como más débil que Yamcha. Imagino que depende también de la saga donde se enfrenta. Por ejemplo, en el torneo 22, sería peligroso para Yamcha porque no lo conoce y podría estar en desventaja por sus técnicas. Sin embargo, desde ahí la cosa cambia. Chaos ya ni pudo participar en el torneo 23 por culpa de Tao Pai Pai, y en la saga Saiyajin, cuando se midieron los niveles de poder, se vio también cierta diferencia a favor de Yamcha. De hecho, para la saga de Cell es que ya ni luchó. Y para la de Moro, Chaos admitió que igual ni se acordaba de pelear. Así que según la saga, en alguna puede haber dudas por el tema de las técnicas, pero en la gran mayoría gana claramente Yamcha. Por lo que el resultado general es que siempre ganará Yamcha, salvo algún susto que se pueda dar en el torneo 22, por ejemplo. Nappa versus Guldo. Que Guldo sea el más débil de las fuerzas guiño no significa que cualquier soldaducho le pueda toser. Y aunque Nappa impresionó en su momento, su nivel de poder es el de un soldado bastante inferior, por ejemplo, a Kiwi, que tampoco es para echar cohetes. Por lo tanto, sería una vergüenza que alguien de las fuerzas guiño tenga problemas con alguien así. Nappa solo podría ganar con el Ozaru. Y ni eso, porque la clave con Guldo es su técnica de parar el tiempo. Y creo que en un uno contra uno contra el simplón de Nappa, pues poco podría hacer el Saiyajin realmente. De hecho, Guldo casi gana a unos Gohan y Kirilin que ya venían con suficiente nivel como para no tener nada que envidiarle a Nappa. Así que Guldo tiene todas las de ganar. Los lobos del universo 9 vs Super Perfect Cell. Uno solo de los lobos ya debería tener nivel suficiente como para darle un poco de pelea a Cell, ya que Basil se puede mantener contra Majin Buu, aunque sea jugando, y darle algún susto. Obviamente por separado perderían, pero me refiero a que no hay una diferencia abismal. Y como mucho, Cell podría ser 3-4 veces más fuerte que el lobo que sea más fuerte. Pero si sumamos que su Ki no podría ser detectado, y que los 3 se combinan especialmente bien, ahí la cosa se complica para Cell. Si usan sus ataques combinados podrían aguantar mucho tiempo. Y podrían o bien usar el Gigante de Bérgamo para que Cell no sepa cómo lidiar con eso, y además no sería suficientemente devastador como para que sus ataques no sirvan solo para darle más poder y ya. O bien podrían juntarse los 3 y hacer el ataque final, el rayo de los 3 combinados que obligó a Goku y a Vegeta a usar el Blue para contrarrestarlo. No digo que ese rayo sea a nivel Blue ni mucho menos, pero fue suficientemente fuerte como para que esos 2 en un momento de desesperación quisieran estar seguros de que se lo podrían parar y sacaron su transformación más fuerte directamente. Así que hay bastantes esperanzas a que, como mínimo, ese rayo pueda ser más fuerte que el Kamehameha de Gohan. Por lo tanto, y sin ser un resultado para nada seguro, ganan los lobos. Vamos ahora con los versus de Manuel Rojas. Ribrian vs Magikayo. Magikayo podía ganar a Goku Super Saiyajin y sabemos que Ribrian ronda entre el nivel base y el nivel Super Saiyajin, así que en ese sentido Magikayo tiene las de ganar. Cuando Ribrian se transforma con alas o en Gigante, ya se vuelve más complicado. Con alas provocó en Goku lo mismo que Magikayo, que es que se transformase un momento en Blue por desesperación para sacárselo de encima. En Gigante, sencillamente, Ribrian ganaría, porque aunque Magikayo puede aumentar de tamaño, no demostró ni de cerca poder hacerlo a esas alturas y entonces no podría hacer nada contra alguien tan gigante, ya que Magikayo es más de apresar. Entonces, en las 3 formas de Ribrian, en una gana Magikayo seguro, en la otra gana Ribrian seguro, y en la de en medio, la de las alas, habría serias dudas. Pero si Ribrian se volvió tan rápida y tiene tantos ataques de lejos y recursos, creo que lo tendría fácil para no tener que acercarse a Magikayo. Eso sí, en un versus individual con este, Ribrian tal vez no pueda transformarse, ya que tendrían que darle el amor a terceras personas. Así que en ese sentido, gana Magikayo. Así que pongo estos 3 resultados, pero considero como más coherente el que gana Magikayo, ya que Ribrian, en un versus neutro, no debería poder transformarse. Dragón de 6 estrellas versus Dragón de 5 estrellas. Al ser dos que se basan mucho en tener técnicas complicadas, el combate se podría dar de muchas maneras. Por ejemplo, si luchan cerca de zonas con electricidad, sabemos lo grande que se puede hacer el de 5 al absorber todo eso. Además, ¿el de 5 estrellas sabría contrarrestar la barrera giratoria del de 6 estrellas con lo de atacar desde arriba? En cualquier caso, por efecto Pokémon, creo que el de 6 tendría más posibilidades en la mayoría de escenarios. Ambos son más o menos igual de complicados, y aunque ella tiene la barrera y él tiene esa resistencia que le hizo pararse una de las mejores técnicas, de Goku Super Saiyan 4, a la hora de la verdad, el punto débil del eléctrico por lo visto fue el agua, ya que literal se murió con la lluvia por tener acumulada demasiada electricidad y no poder sacárselo todo de encima a tiempo. Pues precisamente la de 6 sabría usar técnicas de agua o traer el agua con el viento y acabaría por sacar una gran ventaja. La única forma de que el de 5 no muera con eso es que no se haga suficientemente poderoso. Como los dos son complicados, el de 5 solo puede ganar si se hace muy grande y si la otra no le lanza agua. Pero ese es solo un escenario posible y no es el más posible. Así que aunque es un combate con muchas variables, creo que gana la de 6 estrellas. Cocote vs Zangia La verdad es que es bastante complicado. Zangia demostró no rondar muy lejos de un Super Saiyajin de esa película, por lo que es bastante más fuerte que por ejemplo Cell Semiperfecto. Yo creo que 18 en el anime mejoró mucho durante el torneo, pero antes del torneo tampoco debía mejorar tanto por su vida tranquila de ama de casa. Aunque los androides mejoran muy rápido según la lógica de Super, no lo olvidemos. Por lo que 18 debería haber empezado el torneo con un nivel, sí, bastante mayor que el de la saga de los androides, pero tampoco nos emocionemos. Cocote le dio pelea cuerpo a cuerpo a esa 18 de los inicios del torneo. Así que en el cuerpo a cuerpo creo que Zangia podría ser superior, pero que la diferencia no es tanta. Si la cosa se quedase ahí, eventualmente acabaría ganando Zangia. Pero, ¿cómo ganaría si se enfrenta a la Cocote Zone? Esa técnica no pudo romperse con los ataques de 17, 18 y Kokubase. Tampoco es que se estuvieran esmerando mucho, pero por lo menos lo intentaron. Se necesitó que Kale sacase su potencial para ello. Por lo tanto, Zangia, aunque tenga buen nivel como para ser bastante comparada con 18 de Super, y claramente superior a la 18 de la saga de los androides, no es una diferencia tan abrumadora como para lidiar con la técnica de Cocote. Si la del 11 no consigue usar esa técnica, ganaría Zangia. Pero como no veo motivos para que la de Bojack gane tan rápido siendo apenas un poco superior, y ni siquiera eso es seguro, entonces es casi seguro que Cocote sí saca la técnica, y desde ese punto no podría ser derrotada. Supongo que luego solo tendría que lanzarla por algún barranco o algo así, porque por lo visto esas dimensiones se pueden agarrar y ya está. Así que aunque con algún susto y con algunas variables posibles, creo que en general gana Cocote. Kakuza vs Evil Buu. Terminamos con este que es de los más fáciles. Si Ribrian ronda el nivel entre base y Super Saiyajin del Goku del Torneo del Poder, quiere decir que Kakuza también ronda más o menos esa escala un poco inferior. Y sería algo así como un Super Saiyajin, máximo Super Saiyajin 2 de la saga de Majin Buu. Como siempre digo, miles de unidades arriba, miles de unidades abajo, pero ronda por ahí. No es nivel suficiente para poder contra un Majin Buu que precisaría de niveles que ronda en el Super Saiyajin 3 como mínimo y que encima tiene las técnicas que tiene. Además, Kakuza no tiene ningún ataque devastador para desintegrar al regenerable Buu, así que gana Buu sin problema. Y hasta aquí los Versus de hoy. La lista actualizada ya está muy avanzada, así que espero poder mostrarla para la siguiente entrega de Versus. Como digo, hay muchísimos Versus y la cosa irá lenta, pero haré lo posible para que los usuarios activos tengan antes su material. Deja en los comentarios que te han parecido los Versus, o lo que sea que quieras comentar. Y de paso, deja de caer por el botón Like si te ha gustado el vídeo. Y si eres nuevo por aquí, choca tu puño con el de Vegito en esta misma pantalla para no perderte nada de lo que está por venir. Aquí te dejo el resto de la serie de Versus, con otros 30 vídeos de este estilo actualmente, y aquí el vídeo para pedir tu Versus. Sin más, hasta la próxima.